Gracias por ver el video 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 Exacto Entonces le damos un periodo Para que ella crezca Ser poca poderosa Es como un jardincito Si Un jardincito para los niños chiquitos Eso es como un jardincito Adelantando producción Adelantando producción Ya de aquí Ya de aquí Ya de aquí va a salir la planta Que vamos a abrir Ya de aquí Y 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 ya de aquí Estábamos trabajando y ganándonos un jornal Que me vino la cabeza, es un aire más singular Estábamos trabajando y ganándonos un jornal Que me vino la cabeza, es un aire más singular ¿Por qué no buscamos gente y nos vamos a sendar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada ¿Por qué no buscamos gente y nos vamos a sendar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada